A ver, otra cosa les puedo contar. Ah, hoy yo me enteré que aquí en Antofagasta, y lo he oído porque subieron allá arriba donde estoy filmando y eso, hay unas cuantas personitas que saben hacer voces de South Park. ¿La sabe, verdad? Hay bastantes. Espérate, a veces me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Había una chita, Leslie, ¿no? ¿Dónde está Leslie? Ven. ¿Me acordé de Leslie? Oh, Leslie. ¿Se acuerdan de Leslie? Ahora necesito cinco personitas más que sepan hacer voces. Levanten las manos para ver si las ponemos. ¿Tú? ¿Dónde? ¿Tú? ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué más? Levanten la manita y usted quiere venir. ¿Necesitamos dos más? ¿Tú? ¿Una, seis, dos? Una, seis, seis. Necesito, bueno, por lo menos una persona más. Una más. Una más. ¿Por qué tengo, tengo chicas y chicos y otro hombre o mujer? ¿Tú quieres que así? Ok, vamos. ¿Uno más? ¿Uno más? ¿Tú? ¿Tú? Ok, ya los tenemos a todos. ¿Tenemos otro micrófono acá para los chicos o no? ¿Hay otro micrófono? Maribel, ¿tienes otro micrófono? ¿Para los chicos? Aló, aló, acá tengo. Perfecto. Ok, vamos a empezar por acá. Tú lo vas a ir pasando. ¿Tú? Toma. ¿Cómo te llamas? Dani. ¿Cómo? Dani. Dani. ¿Y qué personaje nos vas a hacer hoy, Dani? Ah, tú. Ok, vamos a ir aquí. Dani, tú puedes. Dani. A ver, silencio. ¿Eh? ¿Quieres tú? Sí, ¿quieres café? Sí, mucho café. ¡Café! Muy bien, Dani. Muy bien. Aplausos, Dani. Vamos a ver la próxima víctima, el chico. ¿Tu nombre? Daniel. ¿Daniel, cómo le vas a hacer? Morty. ¿Ricky Morty? ¿Ricky Morty? No, yo no estaba en mi salpón, pero no importa. ¡Oh, cielo, Flick! ¡Oh, pultito sea! ¡Demonios! Ok, muy bien. ¿Tu nombre? Antonella. Antonella, dale. ¿Qué vas a hacer? La voz de Cliff. Dale. ¿Qué? ¿Qué? Sí, cualquier cosa. ¿Qué quieres café? ¿Qué quieres café? ¿Qué extrañas a Craig? ¡Aww! ¡Oh, Craig! ¡Qué ha cambiado aquí! ¡Oh, buenísimo! ¡Oh, Craig! ¡Oh, Craig! ¡Qué ha cambiado aquí! ¡Ah! ¡Lesslie! Hola, me llamo Lesslie y yo también puedo invitar la voz de Carman. ¿De Carman? ¡Sí, me voy a tener! ¡Oh! A ver, dale. ¡Hola, Pati! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lesslie y Carman! ¡Lesslie y Carman! ¡Oh! No sabía que también iba a salir aquí contigo. ¡Pues sí! ¡Vamos a estar aquí los dos Carmans! ¡Oh! Pero, ¿quién es más Carman que el otro? No sé, somos como un espejo en estos momentos. ¡Oh! Es verdad. Pero, ¿qué Carman prefieren ustedes? ¡Cierra! ¡Oh! ¡Esa muerte! ¡Esa muerte! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Cierra! ¡Muy bien! ¡Cierra mi insulto! 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 A ver, ¿qué voy a decir tú más que yo? ¡Vete al carajo, Lesslie! ¡Oh! ¡Ok! Voy a decir un insulto en chileno. ¡No, no, no! ¡Me la veo! Dale. A ver. Estoy pensando. ¡Oh, Dios mío, Carman! ¡Vete a la mierda! ¡Al carajo! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Hueón! ¿Qué te pasa? ¡Conche su madre! ¡Hueona! ¡Qué brutal! ¡Ooooh! ¡Tigo niña! ¡No, menzima! ¡No y tu mamá! ¡É una borracha culiá! ¡Otra! 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 ¿Quieres que te enseñe, Carman? A ver, cualquier insulto sí que yo lo puedo decir también. Y lo hicimos juntos. ¡Ah, está bien! ¡Otra! A ver... ¡Ah, ya sé! Hace un par de años, nosotros tuvimos un estallido social acá en Chile. ¿Les sabía? Y pues, una de las palabras que más decíamos los chilenos era... ¡Chupa lo caro el dance! ¿Cómo es chupa lo caro el dance? ¡Chupa lo caro el dance! ¡Ah, ya sé! ¡Ah, ya sé! ¡Ah, bueno! ¡Ah, ya sé! ¡Ah, luego se tiene que ir por la casa! ¡Ya se va a ver el concurso! ¡Ya intenté! ¡Ya intenté! ¡Ya intenté por todos los que somos de acá en Antofagasta! Y en este lado, yo creo que Lesslie ha sido la ganadora más grande de todos los países que hemos venido en este momento. Muchas gracias. ¡Viva Chile Nielma! ¡Viva Chile Nielma! ¡Viva Nueva Galata! Muy bien, muy bien. Vamos a dejar a nosotros después cruzar. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo en el segundo lugar. ¡Ahora tiene el segundo lugar! ¡El segundo lugar! ¡Estamos cruzando para el segundo lugar! ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cuál vas a hacer? Tú puedes dejarme acá, tú me dejas para acá. ¡Botters! ¡Ok! ¡Hola! ¡Botters! ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Buenísimo! ¡Hola, botters! ¿Qué te pasa? ¡Ay, estoy de miedo! ¡Ya no estoy de frente a mi gente! ¡Y te da miedo! Ah, no te da miedo, Butters, no te tiene que dar miedo. Acuérdate que si te da mucho miedo, puede encerrarte en algún lugar. Y no vas a ver a nadie por un tiempo, porque verdaderamente el mundo está por acabar. Pero yo no quiero seguirme, pero el mundo se muera en todos. Por eso tienes que venir conmigo, Butters. Y mi mamá está bien. Bueno, chicas, vamos a ver quién ganó este concurso. Definitivamente sabemos todos que Leslie ganó. Leslie, te ganaste un video saludo. Otra foto de la que quieres escoger ahí arriba. Cualquier otra cosa que quieres que te firme. Un contrato. Un contrato, para si acaso me pasa algo. Adóntame para ti. Pero definitivamente, si vamos a tener un contacto, si me vas a decir, decirme que eres tú. A ver, vamos a escribir un montón de sentido igual, no me van a contestar, pero no me da cuenta. Me dice quién es grande, soy yo, Carmen. Perfecto, perfecto. Segundo lugar, pues quedó Sebastián. Sebastián le ganas. Otra foto firmada, porque creo que ya tú pasaste por ahí. Le ganas otra foto firmada. Y en tercer lugar, ¿quién es la persona que ganó tercer lugar? Dani, Dani, Dani. ¡Pam! ¡Están como iguales, ¿no? Entonces los tres, pasen por ahí arriba y yo les daré una foto firmada también. Muy, muy bien. Para el primer lugar, Lesslie, hay que hay cosas para ti también. O sea, muy, muy, muy bien. Creo que Antofagasta es el nombre muy en alto en lo que va a ser el contacto en el futuro. Gracias, chicos, por venir. Gracias. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias.